Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal CAPA de la Universidad de Zaragoza. Yo soy Lucía y eres Michael y hoy vamos a entrevistar al doctor Flavio Mercati, que ha venido este martes a darnos un seminario en el Departamento de Física Teórica. Nos has dicho que estabas trabajando en esto de ser dinámico y en estos sitios, como Reino Unido, y que luego te ofreste a Canadá al Preventing Institute. Nuestros profesores nos han comentado que esta institución es como una de las más famosas en el que a Física Teórica se refiere. Entonces, ¿nos puedes decir un poco qué es lo que destaca este instituto? Y también, bueno, poco más de lo que hiciste allí y tu experiencia personal también, cómo se hiciste tener el olor de ir allí a trabajar y investigar. Bueno, lo que destaca este instituto es, primariamente, son dos cosas. La idea de hacer algo que no se hizo por ninguna otra parte, es algo nuevo y invertir en ideas nuevas y posiblemente revolucionarias, junto a la disponibilidad económica financiera, la inversión del Estado, porque el Estado canadiense invirtió mucho en eso, los invertidores privados, y en particular el fundador del instituto que fue Mike Lazaridis, que fue el fundador de esta multinacional, la RIM, que inventó el BlackBerry, el teléfono, y él invirtió una parte de su dinero en la fundación del instituto, solo de Física Teórica, para su ciudad donde ha nacido. Y todas estas cosas juntas son un conjunto de situaciones que no se encuentran en muchas partes. Y mi experiencia allí fue bastante única, porque, bueno, todos los aspectos de tu trabajo allí son distintos de mi experiencia en otros sitios. Hay continuamente gente extremadamente buena que visita y que da charlas. Hay toda una situación social también que es conductiva de nuevas ideas y cosas. Por ejemplo, tienen la práctica de quedarse con las puertas de la oficina siempre abierta, de asignar las oficinas de forma casual, de modo que no se formen grupos que están todos en el mismo pasillo y no hablan con los otros, porque se tienen que cruzar y hablar. También a la hora de la comida se intenta mezclar los grupos y toda esa idea de interactuar mucho. Y luego tienes la sensación de ser importante y como si hay una institución muy bien financiada con muchas personas pagadas para facilitar tu investigación, que es algo que en las universidades públicas europeas no hay mucho en ese momento. Y una vez que has estado en el Perimeter, ¿en qué otros proyectos te has visto embarcado? Incluso actualmente, ¿qué estás haciendo y cuáles serán tus proyectos futuros? Bueno, muchas cosas, pero... Bueno, no se ha acabado el trabajo, porque las dos cosas que he mencionado todavía están en lleno desarrollo, estoy trabajando en ellas e intentando nuevas direcciones. En general, mi interés es llegar al punto que se pueda encontrar una guía experimental para la investigación teórica en gravedad cuántica, porque la idea de poder resolver todos los problemas abiertos en física teórica sin ninguna nueva indicación experimental ha sido prevalente en muchos sitios por muchos años, pero no me parece que sea llegando a resultados. Y no hay forma de medir un resultado si es puramente teórico, medirle el valor del resultado si es puramente teórico y no llega a ninguna aplicación, no aplicación tecnológica, aplicación para nuestro entendimiento del universo. Entonces, una cosa muy importante en que fui involucrado fue ese proyecto europeo, que se llama COST Action, que es una red de investigadores en instituciones europeas, en que el líder de esa propuesta fue José Manuel Carmona, aquí en Zaragoza, entonces Zaragoza va a tener un papel muy importante en esa cosa. Y la idea es de poner juntos investigadores teóricos y investigadores experimentales de todos los grupos que trabajan, este es enfocado sobre los mensajeros astrofísicos, entonces hay esas partículas que llegan desde el cosmos muy lejos, que pueden tener energías muy largas, y típicamente han pasado distancias enormes, y son neutrinos, rayos gamma, ondas gravitacionales ahora, y rayos cósmicos, y la gente, los astrofísicos, dicen que estamos entrando en la era de la astrofísica multimesenjero, y por eso, porque podemos empezar a enfrentar datos desde una misma fuente, pero visto por distintos mesajeros, con neutrinos que se dice que han estado producidos por el mismo proceso que ha producido esta onda gravitacional que se ha medido. Esto es una oportunidad para la gravidad cuántica, porque esas partículas van dándonos un cuadro del mundo en regímenes que no eran accesibles antes, de energía y de distancias y cosas. Entonces, mi involucramiento en esto, voy a ser el líder de uno de los grupos de trabajo en que se divide este cost-action, lo de fenomenología, que es precisamente eso, poner puntos teóricos y experimentales para enfrentarme, porque es una oportunidad muy interesante, y, bueno, mencionaría eso principalmente como una de las cosas que me estoy ocupando ahora. Me parece una gran oportunidad lo de reunir a los teóricos y a los experimentales para que puedan intercambiar conocimientos y todo esto, y se ve que hay muchas posibilidades de, sobre todo, continuar de trabajo en el futuro allí, y no hay cosas por hacer. Entonces, una de las preguntas también que te haría cualquier estudiante que tuviera la oportunidad de hablar contigo es en plan, ¿cómo se acceden a estas oportunidades? O sea, ¿cómo tú has, que se ve que eres tan joven, has tenido tiempo de hacer todas estas cosas y, sobre todo, ahora, adoptar esta oportunidad, ¿no? Bueno, el punto es, cosas que hacer no se acaban nunca, hay infinitas. El tiempo es limitado. Yo, encontrar la forma de hacer todas estas cosas, un poco he tenido suerte, porque he encontrado temas en que uno ve lo que se publica, pero esa es una parte de todos los trabajos que un investigador, en particular en física, en particular en física teórica, ha hecho en su trayectoria investigativa, y se ve solo lo que ha tenido bastante éxito para publicar algo, ¿no? El punto es organizar muy bien tu tiempo y desarrollar la capacidad de seguir múltiples proyectos al tiempo, porque, a lo mejor, como teórico, me he dado cuenta que trabajar en una cosa, que es lo que típicamente un estudiante va a hacer, por ejemplo, por su trabajo de tesis, o qué. Dedicar todo tu tiempo a una cosa de forma serial, ¿no? No es eficiente, simplemente porque te paras a un punto en que no ves dónde se sale, y si sigues pensando en eso, bueno, a un punto lo vas a resolver, probablemente, pero estás perdiendo mucho tiempo pensando una cosa desde la misma perspectiva. Si desarrollas la capacidad de trabajar en proyectos paralelamente, de forma paralela, puedes saltar desde uno al otro, y cuando te paras de uno, trabajas en otro problema, cuando vas a tomar de nuevo el problema inicial, lo vas a tomar desde una perspectiva distinta. Es totalmente cierto. Y una duda, además, que haya surgido a mí, es, ¿ha cambiado tu opinión desde cuando empezaste con tus proyectos a hora de valorar que te conviene más si una plaza fija y estable o moverte más en distintos proyectos por el mundo? Porque yo supongo que tus intereses cambiarán con el tiempo también. Claro, sí. Así tendría que ser. Pero, seguramente, algo que se dice, ¿no? Que un investigador de éxito tiene que haber visto muchos sitios, viajado, interactuado con mucha gente. Pero, esto no quiere decir que esa persona tiene que vivir en una situación de precariedad. Y son dos cosas distintas. Puedo, si quiero tener éxito científico, mejor que aprenda a interactuar con gente, a crear nuevos contactos y ser, como se dice, outgoing y viajar y crear nuevos, hacer network. Bien, pues, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y muchas gracias por estar aquí en la entrevista. Muchas gracias a los espectadores también por estar aquí hoy con nosotros. No tenemos tiempo para más, pero si hay alguna duda más que queráis saber o información que queráis obtener, dejaremos los links correspondientes y los datos en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar un capítulo más aquí con nosotros y nos vemos en la próxima entrevista.